Que me se acerque, me se acerque, la patita es de verdad ¡No! ¡Eso es cierto! ¡Ajá! Me siento muy emocionado Así que voy a agradecer en primer lugar A nuestro Dios Porque gracias a Dios estamos aquí Y sé que Dios nos va a iluminar Y nos va a dar las bendiciones a todos los candidatos Y al pueblo de Sutanjaya Y a la región de Ica Y por eso en esta noche Demos un aplauso al otro candidato ¡Los amigos ha dicho! Yo digo ustedes Las personas Las personas Que no respetan lo ajeno No quieren la paz, ¿verdad? Si no quieren la paz No quieren seguridad ciudadana Y aquellos candidatos que vienen a criticar a otro candidato ¿Ustedes creen Que ellos quieren seguridad ciudadana para ustedes? ¡No! Vienen a criticar e insultar al otro candidato ¿Ustedes creen que ellos quieren la paz? ¡No! Entonces ustedes son los que deciden Que eligen a las personas Para que gobierne su distrito Y al día de hoy quiero dirigirme No solamente a ustedes Sino a todo el amigo de Sutanjaya A través de la televisión A través de la prensa ¡Apóyenos! Y les pido Acá en Sutanjaya hay buenos jugadores Jugadores muy importantes Que ser conocidos a nivel de provincia Y de hecho Javier Vamos a trabajar Con respecto al proyecto del estadio Y se le digo No como alcalde No como presidente regional Si como ingeniero Javier Gallegos Yo le voy a proporcionar una arquitectura Como usted requiere Para que tenga el mejor estadio Mejor que Parcón amigo Javich Así que no te preocupes Tengo que guardar garganta Para más tarde Lo único que le digo Yo tengo aquí en el corazón Porque yo soy un hombre del pueblo Efectivamente hay medios de comunicación Que me critican Que me vendía chupetes Es verdad He sido ambulante Pero gracias a la educación de mis padres Soy ingeniero Soy empresario Hoy día soy autoridad Y tengo una decisión Dentro de mí Que quiero gobernar Y servir a mi pueblo Y por eso le digo Amigos de Sutanjaya Gracias por estar En esta noche Con nosotros Gracias a ustedes Simplemente quiero terminar diciendo De aquí adelante Hay que multiplicar A la familia A los parientes A los vecinos Para que voten por la G Y por eso amigos de Sutanjaya Para terminar ¿Por quién van a votar? ¡Votar! 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 ¿Por quién? ¡Votar! ...comprometer Sino comprometernos Hoy día Trabajar en forma conjunta Alcalde digital Alcalde provincial Y presidente regional Porque esa es la forma De gobernar a los pueblos Guiarlos Orientarlos Llévalos al progreso Al desarrollo sostenible Especialmente Lo que corresponde La inversión En la educación La inversión En la salud Y es Seguridad ciudadana Lo que necesitamos A nivel Nacional A nivel provincial Y a nivel distrital Y nosotros Tenemos que trabajar En forma conjunta Y convocando A la población Organizándola Así como estamos ahora Para pedir el respaldo Y cuando lleguemos A administrar los destinos Donde ustedes Nos van a elegir Ustedes también Que estarán organizados Para fiscalizarnos Y guiarnos En todo momento Porque el compromiso Que asumimos Nosotros lo vamos a cumplir Fielmente Por la voluntad De ustedes Y por la bendición De Dios Y nuestro santo Patrón Señor de Lore Desde que recorro Las calles Del distrito De Sustanjaya No solamente Vengo con tristeza Porque veo Que mi distrito Cada 20 años Se siente más Postergado acá Pero que sinceramente Gracias a la experiencia Y gracias al apoyo De nuestro futuro Presidente regional Y nuestro alcalde provincial No solamente vamos a brindar Desarrollo Modernidad Para nuestro distrito Sino que también Trabajaremos Junto con ustedes Para velar No solamente Por la modernidad Sino para sacar adelante Este pueblo olvidado Basta ya De tanta desvedez De las autoridades De siempre Más de 20 años De gobierno Y sin embargo Nuestro distrito Sigue postergado Sin seguridad Sin saneamiento físico Legal en algunos pueblos Y muchos de ellos Todavía Olvidados Porque es un sentimiento Que yo recojo Cada vez que veo A tanta gente humilde Pero que sin embargo Hoy Aquí Mi compromiso Es para trabajar Con ustedes Y si es preciso A las 24 horas Nos bajaremos Con nuestro presidente Regional Nuestro alcalde provincial